Estas son las mejores novedades del nuevo Edge Chromium 83, intro y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video ya casi a la espera de la gran actualización de Windows 10 May 2020 Update y es momento no de hablar acerca de esa actualización, más bien hablar acerca de uno de los productos de Microsoft estoy refiriéndome a Edge basado en Chromium, el cual como saben fue lanzado el 15 de enero, como tal ahí llegó el momento de jubilar a lo que es Edge para proceder a lo que es Edge basado en Chromium, se ha lanzado recientemente la actualización, la última versión, la 83.0478.37 que ya la puedes obtener, los enlaces van a estar abajo en lo que es la descripción o directamente irte en lo que son los tres puntitos en la parte de configuración y en la parte de acerca de Microsoft Edge, buscar la actualización de manera inmediata y ya, un Note Day que llega a todas las plataformas totalmente compatibles. Bien, pero antes de iniciar con las mejores y nuevas funciones del navegador es importante recordarte que te suscribas a este canal que si estás viendo como tal este video es importante porque últimamente hemos tenido un gran auge pero como tal lo estás viendo ahí, el mensaje de este video llega a la cantidad habitual de suscriptores espero quienes aún no se suscriben, no lo miran mucho, no están como tal suscritos, es importante que te suscribas a este canal activar la campanita de las notificaciones y ojo, claro que sí, cuando se lance la gran actualización yo te estaré notificando en todas mis redes sociales y estaremos realizando lo que es un video dedicado así es que vamos a comenzar con las novedades, las actualizaciones de Microsoft Edge ahora se implementarán gradualmente en adelante las actualizaciones de Microsoft Edge se implementarán a lo largo de varios días con la finalidad de evitar posibles errores durante la instalación las actualizaciones automáticas seguirán llegando sin problemas pero en forma de implementaciones progresivas por otro lado se han realizado varias mejoras en el servicio de Smart Screen de Microsoft Defender como la protección mejorada contra sitios maliciosos que redirigen al cargar y el bloqueo de marcos de nivel superior es decir que si accedemos a un sitio malicioso el bloqueo de trama de nivel superior evitará que se reproduzca audio y otros medios de dicha página web y también gracias a los comentarios de los usuarios ahora se puede eximir ciertas cookies de la eliminación automática cuando el navegador se cierra esta opción es útil si hay un sitio de que los usuarios no desean cerrar sesión pero aún así si desea que se borren todas las demás cookies cuando se cierra el navegador es necesario acudir a la siguiente ruta la estaré dejando como tal también abajo en lo que es la descripción y activar la opción de cookies y otros datos del sitio web el cambio automático del perfil ahora está disponible para ayudar a acceder al contenido más fácilmente entre los perfiles la novedad más resaltable es las colecciones ahora se puede usar arrastrar y soltar para agregar un elemento a una colección sin abrir como tal la colección durante la operación de arrastrar y soltar también se puede elegir una ubicación de lista de colección donde se desea colocar lo que es el elemento además en las colecciones se pueden agregar varios elementos a una colección en lugar de agregar un elemento a la vez podemos agregar varios elementos hay que seleccionar los elementos luego arrastrarlos a una colección o si se prefiere seleccionar elementos haciendo clic con el botón derecho y luego elegir la colección donde se enviarán dichos elementos además habría que aclarar que se puede agregar todas las pestañas en una ventana de Edge a una nueva colección sin agregarlas individualmente para hacer eso obviamente hacer clic en el botón derecho en cualquier pestaña y elegir agregar todas las pestañas a una nueva colección sin duda yo creo que la novedad más resaltable es la parte de las colecciones después habría que destacar la sincronización también de extensiones que ya está disponible de forma que podemos tener sincronizadas todas las extensiones de todos tus dispositivos y para usar dicha función hay que hacer clic en los puntos suspensivos de la barra de menú seleccionar configuración, perfil, hacer clic en sincronizar y posteriormente habilitar extensiones se ha mejorado el mensaje en la página de administración de descargas para descargas inseguras que han sido bloqueadas también se ha añadido lo que es un lector inmersivo agregando soporte para adverbios en la experiencia de las partes de discurso que tenemos en lo que es Inmers Raider y mientras leemos un artículo dentro del lector inmerso podremos abrir las herramientas gramaticales y activar adverbios dentro de las partes del discurso para resaltar todos los adverbios de la página algo sin duda muy enfocado para los lectores y aparte de esto con mejoras al lector inmerso se han agregado la capacidad de seleccionar cualquier contenido de una página web y abrirlo en el Inmers Raider esta capacidad permite a los usuarios utilizar lo que es el lector inmerso y todas las herramientas de aprendizaje como Line Focus, Read Allo en todos los sitios luego después podríamos mencionar a Link Doctor proporciona corrección de HOTS y una consulta de búsquedas a los usuarios cuando escriben mal lo que es una URL y prácticamente todo lo demás serían meramente configuraciones totalmente básicas como que los usuarios pueden configurar Microsoft Edge como su navegador predeterminado de forma más sencilla se han añadido varias actualizaciones de Deck Tools incluido el nuevo soporte de depuración remota y se han añadido 15 nuevas políticas con las cuales se pueden descargar las plantillas administrativas totalmente actualizadas sin duda todas las demás novedades que no son tan relevantes se las voy a estar destacando abajo como siempre en lo que es la descripción el nuevo Edge se puede obtener desde el enlace que te voy a estar colocando abajo en la descripción se puede obtener desde los canales de prueba si ya lo tienes como tal irte a la parte de configuración acerca de actualizar y nada cada vez se mejora más este navegador basado en Chromium y yo con este me voy a despedir recuerda suscribirte importante e importantísimo suscribirte a este canal activar las multicuentas en este caso activar las multicuentas darme like seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos como siempre en un futuro video Mastertuto suena peace out ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.